¿Qué tal mis queridos amigos? Ella que hoy encanasteando lo venimos aquí hasta Usulután Porque es ella que me han dicho que aquí toda la gente tiene cachos O sea que tiene cuernos porque dicen que son toros y aquí va Entonces lo que quiero averiguar vamos a andar platicando con la gente Así que vamos a empezar con la canasteada mamayita Ella que yo mire me voy a raspar el fundamento un día tal vez no me sale un... Ay, ay la cosa Ay me rasqué pero bueno Nicolás, raspada y toda esa pena Vamos a canastear aquí en Usulután Y usted mamita que tal? Bienvenida a Usulután Gracias hija que bueno que las veo aquí Y ustedes hija, mire esta placita es para vender comida o también y tienen otras cosas Y artesanillas Artesanillas, mire que bonitos sus ojos hija Gracias Son celestes verdes Celestes verdes, rojos de todos colores Que será que le habrán echado limón cuando estaba chiquita cuando está la pisteña Así que hay los encorcidos algunos dicen Y aquí se los hacen encorcidos Mire hija, usted que sabe que dicen que aquí la gente tiene cuernos Por los toros Es cierto eso no? Sí Que dicen que aquí la gente tiene cuernos dicen Cuernos Huerduras Ay es lo que las mujeres le pongan cuernos a los hombres Y ahí no No Y usted todos los días sortea hija Sí todos los días Y usted tiene marido? Soltera Cómo? Pero ya probó hija Claro que sí Pues sí para tener novio alguna vez Claro Ah pues está bueno hijo Miren porque tiene mano Y este para tu nai Y este para tu nai Salude ahí a la gente Saludos para Roberto ¿Cuál Roberto? Roberto El que le dejó el hocico abierto Ay que tal me puede sentar aquí hijo? Sí Ay vaya quítese Me aguantará hijo Ay mire Vaya mire el viejito mami aguanta el que lo macha Miren y usted cómo se llama? Chusito 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 Y es cierto que aquí los hombres tienen cacho? No ¿Cuernos? Tampoco Porque dicen que son toros de cúrbol No, eran 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 Miren y usted Usted no sabe donde hay algún baboso así que sobre? No Es que tiene una nalga como el pareja La gente de aquí es un sultán alegre hija Aquí son jayanes verdad? Chusita Abajo de los jayanes Ah vaya pues Porque no me he interesado si quiere yo no me he interesado Yo siento que abajo de los jayanes Vaya pues mi amor Allá enfrente queda la alcaldía Mire que ella es la alcaldía Esta alcaldía es bien vieja No se desde que año la hicieron va Pero es ella que es bastante vieja hija O sea ella que no la han remodelado mucho pero todavía está en uso va Ella que está bonita mire grandota Y ya que queda lo que es la iglesia va Que es la iglesia que están enfrente del parque Que tal mi amor? Que tal mamita? No quiere hijo Agarre para llamar Para llamarle un beso oye Y usted tiene cachos? Si Así cuantos tiene? Dos El que aquí dicen que es un toro va? Un toro? No usted yo creo que es buey hijo Vamos a ver aquí el parque central y vamos a ir a una vuelta que lleva mi amor Y este maestro buenas Que tal hijo? Mucho gusto Hortensia Celibre era mi nombre Y usted como se llama hijo? Jorge Quijano Don Jorge Y que viene a hacer usted aquí al parque hijo? Ando con una selección de fútbol playa Como? Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección Arriba con la selección Que anda con la selección? Usted juega? No yo los manejo los del bus Como? Ah usted los maneja el bus? Ah sí Ay me ve que bueno Y que tal están los bichos? Están trabajando bien No pero yo digo así El pellejo todavía están buenos? Ah si claro Y todos tienen mujeres? No todos No todos Dígame alguno que no tenga mujeres Así que para conocer yo Es que yo estoy dejándolo con mi marido Pues es que digo yo tal vez Algún nombre de ellos así Que no tenga hembra Ah bueno Ramón Ramón Medardo González Él no tiene hembra Dígale que yo me llamo Tenchi Que lo voy a estar esperando en aquella esquina Cuando venga hoy Y ellos tendrán cacho o no? No No Es que a mi me dijo que los hombres aquí tienen cacho Porque es un toro Pues nada eh Cuídese papi Ay cuando quiera mire Manejar este camión ya sabes Estalanca el piso Buenos días ¿Van a querer? No ¿No quiere comprar zapatos para la señora mire? No Están americanos Están un poco destortados Pero a ella que le ponen la tapita O blumer para la señora mire No quiere comprarle blumer a la señora hijo mire Están buenos para vestirla de rumbelita Que bárbaros los hombres Por es que después dicen Que porque las mujeres lo dejan Porque no les compran nada Buenas señor Que tal papi Ay mira como mariscos Un hombre así es el que necesito yo Mire que se haya sentado Que tenga vacas Usted sabe Este como se llama Te iniciaron las chichas de la vaca para sacar la leche ¿Aquí hay papaya mire? ¿Aquí hay papaya mire? ¿Aquí hay papaya mire? ¿Aquí hay papaya mire? Mire Esto es blumer ¿Crees que le queda? No le queda Mire esto se puede usar como hilo dental hija mire Para limpiarse los dientes Y así No se hace Espérame Espérame la gente Le voy a hacer Le voy a hacer ¿Cómo? Así Así Pero espérame la gente Le voy a enseñar hija Espéreme Espéreme la gente Ay, esta vieja que no quiere, niño. Ay, niño, cabrón. Uy, el viejo. Ay, si usted tiene los dientes igual que ellos todos se paran. Niña. Qué loco. Mire, ya que aquí la gente viene, la gente viene a descansar aquí, porque son lugares que son bien, bien de gusto. O sea, que una gente puede venir aquí, mire, a platicar con la gente, aquí se conoce. Gente, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Aquí bien. Vaya, que me alegro. ¿Están descansando? Sí, estoy descansando. ¿Y usted? Bueno, con permiso. Algo serio, el señor. Vaya, que yo lo quería saludar, va, nada más. Yo no la miro, hombre. No, yo no viene aquí. Yo no la encuentro. No, no me queda a dormir en su casa si quiere. Ahí sale el tele, sale, no sé. Pero ahí lo voy a ver. Pero ahí la conozco, la conozco. Cuídese, yo. Está rico este viejito para mí. Ay, cuando quiera me besa. Ay, ay. ¿Y a qué salí? ¿Y tiene pieza este viejo? Por lo menos porque me quedo contornado. ¿Por qué le hagas de pinta a mí? ¿A tener algo? ¿A tener algo o a tener animal? Espérenme el corvo, quiero ver. ¿Vale? Vale, mire, esta es la diferencia. Espérenme, 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 espérenme. No, niña. El corvo es largo. Sí. El machete es corto, ¿verdad? Sí, corto. Esto no sirve para quitarse los tallos. Es más peligroso, peligroso. ¿Usted trabaja y de qué trabaja usted en alguna funeraria? Sí, yo trabajo en bancada, compro cuches. ¿Compras cuches? Compras gallinas. ¿Compras gallinas? ¿Y las copas y las vende? Sí, las vende. Ah, yo voy a mandar una, oye, para que no me vende. ¿Y cuántos años tiene de casado? 45. Ay, no, hijo, sería escalvario. Sí, pero mire, le ha tratado a mí el señor Todorillas. No, yo digo sí. ¿O sea que usted no tiene quejas? ¿O está esperando que se despele el viejo para ver qué le sale? Es que mire, una tiene que quedar con algo, hija, no va a quedar. Vaya, niño, vaya a sacarle unas cuentas, por lo menos al banco, a la señora. ¿Qué tal? Mire, yo no sé si los viejos aquí tendrán cuernos, pero lo que sí le decir es que aquí los viejitos buscan hembra. O sea, que una mujer que se casa con un viejo y esto, o sea, que por lo menos a un hijo le vas a pegar, hija. ¿Todavía resuelve usted, hijo? Es cosa, es cosa, es cosa, es lo que él briga. Ese, ese, ese. ¿Y usted ya es casado todavía? Ah, yo sí, tres veces. ¿Cómo? ¿Tres veces? ¿Y ahorita tiene mujer? Sí, hijo. ¿Y todavía lo resuelve usted? Sí, hijo, ¿cómo? No, mire la noche y está en el día. Mire, qué viejo más tícaro y cómo hace. Pero el más enamorado es este. Ah, no le creo. Ese tiene un montón. ¿Y usted cómo hace? Este tiene un montón de psicotas. ¿Cómo se llama usted, hijo? Qué óbilo. ¿Y de qué las cuantas mujeres han tenido? Como ya ni sé ni cuántas, pero quiero que paso de cien. ¿Cómo? ¿Y cómo ha hecho, hijo? No se le ha... No se le ha... No se le ha... ¿Y qué ha hecho vestido usted? Ay, gracias, que me hacen las payasas. No, que es lo bueno. Sí, perfecto. Ese es el chiste. Sí, perfecto. Si no, usted no existe. Sí, sí, sí. El fundamento es la gracia. Sí, cabal, sí. Cuando yo era un payaso, me pregunta. Mira, le digo. Anda un poco serio, le ha batido. Sí. Ajá. ¿Qué le pasó, hijo? Dice. Dice, hijo, que me despreció la minoría. Y ahí, ¿qué quiere hacer? Préstame un lazo, hijo. Me quiero ahorcar. De veras, hermano. No, de veras, me quiero ahorcar. Pero es un ahorcamiento ficticio, hijo. Ah, sí, sí, sí. Me quiero ahorcar, hijo. Entonces, hijo, confía. Ay, qué lástima, le digo. Y me van a estar muriendo, le digo. ¿Y de qué, hijo? De pasión, le digo. Ay, qué río. Ay, no, usted está bueno para salir a la televisión contando chistes. ¿Verdad? ¿Qué es lo bueno? Este viejo toma fotos con los ojos, acarrando así. Es como Snapchat. ¿Qué? ¿Tiene? ¿Ajá? ¿Tú me puede llevar? Sí, yo. Vaya, pues. Esperen, aquí me voy a dejar. Es que hay un viejo que me iba a llevar, pero no podía, hijo. Vaya, usted está mejor. ¿Tú estás viejo? Sí, ya está. Uy, pero agárrate bien, maje. ¿Me los pides, papá? Ay, tiene que tomar. ¡Ah, no! Dios mío, papá. Dios. Ay, papi, lléveme. Ay, ya me salió el viejo. Ábrame, pues, ábrame. ¿Y cómo? Espere, aquí me voy a dejar. Vaya. No, espere. Ay, vale. ¿Ay, no agarra? ¿Cómo no? Yo le voy a ir agarrada. ¿Ahí vivir? Sí, aquí me voy a ir. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Gracias.